Acuerdo que la huelga nacional de su tren en Duque de la Construcción empiece el día miércoles 18 de abril, 7 de la mañana y el que tenga el pueblo, que levanten las manos, compañeros. Atención, cumpliendo las normas legales, en Asamblea General los obreros acordamos el 18 de abril como fecha de inicio de huelga, si no se logra el acuerdo en la negociación de la nueva convención. Hemos pactado más de 150 cláusulas, pero falta el tema salarial. No aceptaremos migajas. En lucha y unidad lograremos salarios justos que nos permitan una vida digna y una mejor convención colectiva. A partir de este momento, la unidad es fundamental, la disciplina es fundamental, las acciones son fundamentales, compañeros. A partir de este momento. He hecho a vivirme como solo el rinco, también el trabajador. ¡Susra!